Hola que tal a todos con Fizzy, bienvenidos nuevamente al juego Creepy de los Simpsons Así es nuevamente estamos en este maravilloso juego en el que le tenemos que colectar los huevos a Bart Vimos que ahora al parecer hay una historia Creepy con Ned Blanders, el vecini rijillo favoritijillo de todos los tiempirijillos Lo dije bien Me están diciendo que al parecer el cartel que vimos era de la familia Simpsons desaparecida Pero después vimos a Homero Simpson, puede ser que Homero Simpson le hizo algo a Ned Blanders Y el vecini rijillo realmente esté muerto, rijillo Dios después de este día le voy a terminar diciéndote rijillo a todo Así que vamos a continuar con esta maravillosa historia y vamos a ver la noche 2 que nos espera Porque tenemos nuevamente a Maggie y Maggie como me desespera que esté llore y llore y llore Bueno no digo nada más, ya saben que al final del video les mando los saluditos Y también te invito a que te pases por aquí, créeme está súper genial todo lo que estamos haciendo Dichos esto, bienvenido nuevamente al juego de los Simpsons Capítulo 2, continuemos Aquí se hace el ruidito que no me gusta como suena Ese ruido Suena muy feo Bien, vamos a enfrentarnos nuevamente Esa march corre como si estuviera en un maratón, de verdad Allí tenemos a Barney Gómez Otra cosa, y es que no sé yo, pero yo lo veo con muy poca iluminación el juego No sé qué dice, ya está llorando Maggie Y Maggie apenas si se escucha Ay no chicos, no voy a alcanzar a llegar No voy a alcanzar a llegar Ojalá me dé más tiempo el juego Ojalá me dé más tiempo Ay, ya sabía Dios, es que Maggie está súper lejos, de verdad Esto va a ser muy difícil Maggie está al otro lado del universo Nitán nos puede llegar a ese sitio, con eso ya les digo a todos Wow Y apenas si se escucha llorar O sea, vean Ya está llorando No hemos ni empezado Y ya está llorando Uff No alcanzo a llegar chicos O sea Estoy lejísimo Si Maggie empieza a llorar al principio del episodio Estás muerto Literal Vean O sea, así nunca vamos a poder avanzar Llora e inmediatamente empezamos No puede ser Y es que no llegamos O sea Está súper lejos Y March viene de camino Todas las veces que hemos empezado Maggie empieza llorando O sea No podemos avanzar Nadita sin que Maggie llore Y esto Pues es game over instantáneo Vamos a examinar primero lo más lejano Porque si no Maggie llora Uy, ya Ya valió Ya valió Maggie ya está llorando Ok, March va por ese camino Podemos A lo mejor alcanza a llegar Espero No, en qué momento me vio Chicos, qué mentira Eso es una mentira Este juego se está volviendo más mentiroso Que un billete de 3 dólares Y con eso ya estoy diciendo mucho No puede ser Realmente está en modo difícil Y eso que todavía no tenemos a Lisa No tenemos a Bart No tenemos a quien quiera que quiera aparecer Vamos, tomemos el de aquí ¿Está llorando? No, no, no me digas que ya está llorando otra vez Por favor Tomemos Los más lejanos O sea Esta es la clave Tomar los más lejanos E irnos después de regreso Con Maggie Otra cosa es que no veo mucho Ok Podemos ir con Maggie Tranquilamente de la vida Ahí está March Pero la esquivamos fácilmente Tranquilamente podemos ir con Maggie Oh, Dios mío El gallito No, me perdí No Me fui por otro lado Kofi, qué está pasando El gallo te distrajo El canto del gallo te distrajo No puede ser Así es Kofis No solo tenemos gatos y perros También hay gallos, patitos Y qué más Gansos Y conejos Así que comprenderán Que muchas veces se vuelve imposible Para mí grabar Cuando los gatos están maullando Los perros ladrando Los gansos granando Los gallos cantando Y todo mundo Bien Empecemos Y luego más cuando vienen Visitas y traen al sobrino Uff, esto se vuelve un festival Sí, a veces me es muy difícil ¿Qué estás haciendo mi amor? ¿Qué estás robando? ¿Qué estás robando? ¿Qué me robaste? Las galletas Me lleva Kofis Me han robado las galletas Y peor Maggie está llorando O sea Todo resultó mal Es que uno se pierde muy fácil En este bosque No No La última vez nos hicimos Media hora en pasarnos La noche El primer capítulo Y en uno de esos ¿Está llorando Maggie? Sí No No, no puede ser Mejor reinicio ya esto Lo que es peor chicos Es que Maggie Cuando tú estás lejos No se escucha Y luego como yo estoy hablando Peor Peor la cosa Vean Está chillando No me di cuenta A qué momento Puede ser que lleve Todo el día chillando Ahí ¿Alcanzo? 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 No, no alcancé ¿Ya ven? O sea prácticamente Tengo que estar calladísimo Si quiero escuchar a Maggie Dios Esto es muy difícil Lo que más me enoja chicos Es que apenas empieces Maggie esté llorando O sea Vean Así no hay forma No hay forma de ganar este juego Apenas empiezas Maggie Ya está chillando O sea No puedes avanzar Nada Literal O sea Y Marge está aquí Luego y luego Literal Todas las partidas Que he echado Es empezar Y que Maggie Llore Sin perdón Ni nada Y obviamente Avanzas por aquí Y Marge te ve De inmediato O sea No hay forma No hay forma Ahí está Por fin Pude llegar A donde está Maggie Por fin Pero a ver Marge no tarda en venir Creo que alcanzo a examinar Todo lo de aquí Pero No lo sé No lo sé chicos Lo veo muy complicado La niña está llorando ya La callamos de inmediato Pero Marge no tarda Uy De verdad Si todos los huevos están aquí Me he salvado Nos tenemos que ir ya Nos tenemos que ir ya No, no, no Rápido Alcanzas a sobrevivir chicos Uy Si el último huevo está aquí He triunfado eh Corre, corre Si alcanzamos chicos Si alcanzamos Joder Esta es la buena No No Maggi está llorando Si alcanzamos Sigamos Por favor 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 Sí Media hora otra vez Media hora otra vez Uy que bien Y el gallito no volvió a cantar Esto estuvo genial chicos Esto estuvo muy intenso De verdad De verdad No sé cómo triunfé en la vida Llegué a ese sitio Y tuve toda la suerte del mundo Pero si fijaron En ese sitio Mientras estuve en el cuarto de Maggi Maggi chilló Tres veces O sea No puede recorrer Prácticamente El sitio De afuera Porque Maggi está llorando Cada momento Y ahora en la siguiente noche Estoy seguro De que vamos a tener a Lisa O sea Va a ser súper peor esto No va a ser Nada fácil Y voy a tardar otra vez Tres horas ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la historia Tenemos aquí Homero Simpson ¿Puedo controlar Homero? Chicos ¿Hacia dónde voy? Creo que hacia acá no se puede ¿Qué es esto? Parte del modo historia Aquí están todos los carros No sé qué vaya a pasar chicos Aquí está la sombra de Nos estamos dirigiendo Hacia el sitio Donde está el juego De los Simpsons Donde empezamos con Flanders ¿Qué dices? ¿Qué significa esto? ¿Homero realmente está vivo? ¿O está muerto? ¿Qué onda? Vean A Lisa de inmediato ¡Oh wow! Pudimos ver que Homero Simpson Aparentemente está vivo Pero esto no me la creo No me la creo de nada Puede ser que se trate Del espíritu de Barney Gómez En el cuerpo de Homero Simpson No lo sabemos ¿Cómo sabemos que al final Realmente Bar también va a estar de incordio? ¿Qué tal si es el propio Homero El que nos persigue? No lo sabemos Bueno chicos Espero que el video de hoy Haya sido de su agrado Yo por fortuna No me tardé tanto O sea Esta última partida Realmente Salió a pedir de boca Aunque yo no lo pedí Yo pensaba que iba a perder Pero lo logré Así que no olviden Apoyar con su super super like Y si son nuevos Los invito a suscribirse Porque hay más X4 Bar Llameres y Mulero Crepepastas Y juegos que sé Que les van a encantar Antes de finalizar este video Quiero enviarle un enorme saludo A las siguientes personas Y recuerda que si quieres recibir un saludito Por parte de Kofi Es muy sencillo Solo tienes que comentar en este video Y sobre todo Estar suscrito al canal Y el día de mañana Posiblemente Kofi te saluda Así que chicos ¿Qué más puedo decir? Soy Love Kofi Y nos sintonizamos Luego Pero mira que huevos tiene Bar ¡Gracias!